Feliz de la vida está el momovilero disfrutando del carnaval Y hoy llegó el día señores, el momovilero va al teatro de verano Y justo el día que va al teatro de verano, no hay entrada Algo voy a inventar Ya sé, vení, vamos a ver qué hay hoy Jardín del Pueblo, Los Jokers, Nazarenos y Curtidores de Hongo Claro, mis amigos andoceros no me pueden fallar Vamos Donde tiraron los faroles y alumbraron los amores En un tiempo colonial Tengo a Pinocho Rutini, atrás de Carriquiri Están trabajando, vení que tengo una pregunta a vos Una preguntita, yo sé que estás trabajando, no te quiero molestar No, estaba charlando con Ceci que me estaba diciendo muy lindas cosas Muy lindas cosas Es lindo cuando se dicen lindas cosas Y en días como estos se dicen lindas cosas Y es un día de agradecimiento El teatro de verano de todo el equipo con la gente con la que trabajaste durante tantos meses para llegar al teatro y mostrar el espectáculo Es un día para agradecer Divino Pregunta de Momovilero para Pinocho Rutini Usted tiene murga, tiene años, tiene mucho carnaval Que diferente tiene Jardín del Pueblo El interior como decimos nosotros los montevideanos Tiene una frescura que en Montevideo se ve poco Tiene otros tiempos espirituales y por lo tanto tiene otros tiempos a la hora de generar un espectáculo Yo estoy realmente enamorado de Jardín del Pueblo Porque es una gente formidable Que han hecho un esfuerzo tremendo para llegar al carnaval de Montevideo Tiene una frescura y una propuesta hamburguera muy linda El interior tiene unas murgas hermosas Un crack, un crack Muchas gracias, muchas gracias a vos Voy a buscar los platillos Vení que llevo el ómnibus a ver si encuentro una Un escapacito Uno, dos, dos, dos No, un lugarcito No, yo lo, eh Un lugarcito No tengo trapa al Teatro de Gerán No tengo trapa Es el Chaparra Pero vos sos el chofer de también la compañía, ¿no? Sí. ¿Vos momovilero, no? Sí. Sí, yo te conozco. Y no, no... No, tenés que arreglar con la pobre. Yo no llevo. Director, una preguntita. Estoy un poquito complicado porque no tengo entrada para el Teatro de Benar, pero me dijeron que la gente de Sanducera es gente hospitalaria, gente... ¿Puedo ir con ustedes? Pero vos querés ir con esta camisa. ¿Qué pasa con la camisa de camisa, momovilero? Usted es de parodista con el murga. Tenés que hablar con los síndaros, con alguno de esos, con pedirle de entrar. No, pero yo soy murguero, ¿eh? Yo soy murguero, a mí me encanta la murga. ¿Ah, sí? Sí, 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 yo escucho, de chiquito, de chiquito. No, probámelo. Vení conmigo. Fue noche de carnavales que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño. ¿Qué es una murga, mamá? Murga es una inmensa golondrina que en su romántico vuelo, ¡Barriletes de ilusiones va recortando desde el cielo! Murga es el irmán fraterno que el pueblo ha traído hechizar. Murga es la eterna sonrisa en los labios de un pierrot. Hincoteca bufonada, que se aplaude con cariño, en la sonrisa de un niño, a su ofrenda su canción. ¡Muchas gracias, bruto! ¿Estoy adentro entonces, estoy adentro? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos, vamos? ¿Voy para el fondo? Es la primera vez, no... Capaz que me quedo acá con el señor, tomando un matecito, ¿no? Acá con el fondo te van a atender bien. La primera vez, los movileros... Tengan un poco de compaciencia, director. Teniendo tantas cosas para charlar... ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Le están cantando! ¡Vale, vení! ¡Que se saque todo! ¡No, no me imaginen! ¡Qué lindo que está el fondo del jardín del pueblo! No sé, a mí me dijeron que había una cosita que se cantaba... El Chino... El Chino... ¿Dónde está el Chino? ¡Chino! ¡Con las palmas arriba! Toro Matari, Toro Mata... Toro Mata, Ruman Vela y Toro Mata... Toro Matari, Toro Mata... ¡Digan el tiempo, vete! ¡Digan el tiempo, vete! Toro Mata... Toro Mata... ¡Esta el Toro! ¡Como Vileros ya llegó! ¡Eso, bien! Bailando y metiendo con este swing... Que tiene la banda del fondo... Momovilero... ¡No, ya llegó! ¡Va! ¡Dónde se regale, le vamos a dar! Es la primera vez que el Momovilero recorre un tabla... O sea, va al Teatro Verano en la bañadera de un conjunto. Así que me hago hincha de acá hasta aquí. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Y lo llevaré conmigo, eh. ¡Va a ser tu primera vez! ¡Lo voy a llevar conmigo! ¡Lo voy a llevar! ¡Lo voy a llevar conmigo! ¡Tu primera vez de muchas cosas! César... ¿Quién se siente ahí? ¡No, no, no! ¡Esta es la prueba! ¡Van a entrar al grupo nosotros con César! ¡No, no, no voy a ir! ¡No, no voy a ir! ¡No, no voy a ir! Me encierra. Bueno, el guía turístico del Momovilero le va a presentar la pista de patinaje. Miren qué hermosa que es la pista de patinaje de Montevideo. A la izquierda el edificio del Mercosur, miren, el edificio del Mercosur, precioso, precioso. ¡Ay que cobote! A la izquierda, un poquito más adelante, el parque Rodó, el parque Rodó, y a su derecha la plaza Pollito que siempre está limpia. La plaza Pollito. Mira, Ramírez. Ahí está la Ramírez, perdón, corta. ¿Vos sos el de Motovideo? No, no te sobreviví el asunto. ¡Es tranquilo! No, me puso nervioso él, él me puso nervioso. Está con César y quedás tranquilo. ¡Con César no! ¡Con César no! Si no vuelvo el viernes, ¿sabés por qué? Director, disculpe una cosita, le quiero decir. Muchachos del fondo, César se está portando mal y usted no le está diciendo nada, César. Yo estoy concentrado en el teatro. Voy a tener que arreglarte con él, mirá que es bravo ese. ¡A la izquierda, señores! ¡El Teatro Verano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que quiero decir algo! ¡Por favor César! ¡Vamos arriba, Jardín del Pueblo! ¡Vamos arriba, Jardín del Pueblo! ¡Vamos arriba, genial! Vamos con todo,ほど до 실� muchajas. ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamo' la Murga. ¡Vamos! ¡Vamo' la Murga, vamo' ¡Hijo es! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, César! ¡Ay, César! Díganme, por favor, cuál es la cábala de Jardín del Pueblo en la primera ronda de este otro verano. ¡El Momovilero! Yo vengo para acá porque a mí me dicen parodista por la camisa de Baker, que está preciosa. Mirá el bombo que trajo, mirá el bombo que trajo. Está, Momovilero, primer año, todo. César. ¡No, César no! Porque tuve la suerte de acariciarte, si tuviera que olvidarte, no sabría cómo ser. Señoras y señores, se abre el telón, aquí canta Jardín del Pueblo. Me vive el bufón y la pena quedó en el invierno. Hermoso pasamos con la gente de Jardín del Pueblo y con un esfuerzo tremendo del Momovilero. Miren la que tengo acá. ¿Dónde están? Ahí lo pierdo. Ustedes sigan viviendo el carnaval con mis propios ojos. Con los ojos del Momovilero por las redes de dónde? De TV Ciudad.